Ya se nos acercan las 11 de la mañana y nos queda medio programa todavía. Vamos a hablar sobre este... Se le lanzó el presidente, les digo, el día de hoy la conferencia mañanera estuvo durísima y el presidente recapituló en lo que se dio durante la jornada electoral del 2018. Y es que todo este tema, al ratito vamos a escuchar lo que dijo Adán Augusto López Hernández. Pero en medio de todo esto, sale un reportero, la verdad, yo lo había escuchado y no se me había hecho tan desagradable. Pero el día de hoy, qué insistencia con dejar o querer vender la idea de que López Obrador y que la reforma que este plan ve del presidente no beneficia a nadie más que al mismo presidente. Ya se ha dejado claro y se ha puesto, pues, cuáles son y el tamaño de los ahorros. Finalmente, personajes cercanos a Lorenzo Córdoba, la mano derecha de Lorenzo Córdoba se tuvo que despedir el día de ayer. Y nada más con ese pillo que nos estamos ahorrando, ya son tres milloncitos de pesos al año sin contar las prestaciones. Porque si no, nos aventamos casi cinco millones. Lo que tendría ni siquiera un consejero del INE, un achichincle de Lencho. Así estaba el derroche desmedido por completo en el órgano electoral. Y les digo, esto es apenas la punta del iceberg. A nivel estatales, también los órganos, las juntas locales han hecho una de porquerías. Les doy el ejemplo. Aquí en Tabasco, en las últimas elecciones, mandaron a imprimir, para que vean el tamaño de los fraudes y el tamaño del saqueo. Mandaron a imprimir boletas electorales. Las revisó una persona al interior del, que vemos que necesitan mucho personal. Mucho, mucho, mucho. La revisa una, palomea. La revisa otro, palomea. La revisa otro, palomea. Es decir, pasó por tres manos. Las mandan a imprimir. Y cuando llegan a Tabasco, adivinen qué. Que las boletas tenían errores. De origen. No de culpa de los talleres gráficos de México, que son los que imprimen todas las boletas. Desde aquí se mandaron con errores. Decenas de miles de boletas. No hablamos de cien, ni de mil, ni de diez mil. Decenas de miles de boletas. ¿Y saben qué hicieron? Las destruyeron. Por lo menos, eso queremos pensar. Porque no sabemos. En una de esas, te cuelan estas como si fueran las buenas y gana el de enfrente. Y las mandaron a volver a imprimir. Y las pagó el instituto. Y las pagamos nosotros. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que nadie se hizo responsable. Se imprimieron mal. Se pagaron mal. Y no pasó nada. Así están las cosas al interior. No solo del INE. Sino de los organismos locales. Que eso creo que es lo que nos vamos a tener que centrar. Luego de esta. Pues sí, de concretar este golpe. Al INE. Vamos a ver lo que dijo el presidente. Porque llamó. A Peña Nieto. Pues sí, lo agarraron de payaso. ¿Por qué? Porque aseguró. Si bien en las elecciones del 2018. Peña no quiso prestarse al fraude electoral. No metió las manos en esta jornada. Lo hizo. O no lo hizo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque lo habían traicionado. Porque esta cúpula de poder liderado entre ellos, por los que estaban antes, como lo es Claudio. No quiso o le quiso imponer a Ricardo Anaya. Y entonces él dijo, no, si no va a MIT, no me doblo. Y finalmente, pues terminaron, pues agarrándolo de payaso. Vamos a ver. Peña, aunque lo van a ver. Claudio y todos estos. Para decirle, hay que unirnos. Que se baje MIT para que quede de candidato único. Y dice, no. Y luego, en la desesperación, vuelven a verlo. Esto es para los jóvenes, ¿no? Y les dice, y le vuelven a proponer que quede MIT y nosotros nos encargamos de bajar a Anaya. Y dice, no. No sé por qué razón. ¿Qué hubo ahí? De todas maneras íbamos a ganar. Pero íbamos a ganar con menos margen. No con el 51%, 52%. 30 millones de votos, 31 millones de votos. Porque se iban a unir. Lo que hicieron después. Lo que hicieron después. Yo sostengo que el presidente Peña se sintió traicionado por este grupo. Porque creo que les dio todo. Y luego se le voltearon. Y lo convirtieron al presidente Peña durante un tiempo. En el payaso de las cachetadas. Y, pues, llegó a conocerlos bien. Una vez cuando yo era presidente electo y me entrevisté con el presidente Peña. Que me contó algo acerca de esas traiciones. Me quedé con la duda, ¿no? Si le preguntaba yo a quiénes se refería. ¿Quiénes eran los traidores? Porque independientemente de que iba yo a ser presidente. Que soy presidente. Mi otra pasión. Además de... Pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador. Sobre esta traición que le hicieron a Peña Nieto. Lo agarraron como el payaso de las cachetadas. Durísimo el presidente. Pero, me preocupa. Fatal el médico. Tapos los presidenciales. Pasidente que le hicieron a Peñal. Te o no en mi ende. Si, pues, dijo yo lo que le hicieron a peña. Sonido. 갈 뭐 abierto. Sonido. Sonido.